Una de las prioridades de la administración que encabeza la gobernadora del estado, Lorena Cuellas Cisneros, es velar por los sectores vulnerables de la población. Por ello, este día la mandataria estatal encabezó junto con la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, la entrega de cenas navideñas y cobijas en poblaciones de alta marginación de Tlaxcala. Desde muy temprana hora, la presidenta del DIF estatal dio el banderazo de salida de las caravanas integradas por los trabajadores del gobierno del estado, que se repartieron en 22 grupos para llegar al mismo número de municipios y así alcanzar el objetivo de entregar alrededor de 1.650 cenas navideñas a familias de escasos recursos. Por lo que fue en la ranchería de los Pilares del municipio de Guamancla, donde llegó el grupo liderado por la gobernadora del estado, Lorena Cuellas Cisneros. Ahí repartió más de 600 ayudas entre cenas y cobijas a los pobladores que agradecieron el gesto y comentaron que nunca les habían traído ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, como lo comentó la señora Berta Rodríguez. La verdad, muy orgullosa de que alguien sí se acuerde de nosotros, la verdad, porque nunca alguien ha venido y siempre que viene son puras promesas, pero al final nunca vemos nada, es la verdad. Y sí, le agradecemos que ella sí nos está cumpliendo. Es la primera vez que recibo algo y más así como ahorita ella que nos viene entregando personalmente. Por su parte, la señora Celsa León Ramírez comentó que los gobernadores no se acuerdan de las comunidades más alejadas del estado, pero esta vez Lorena Cuellar lo hizo. Los gobernadores que se acuerdan de la gente que vive hasta la Malinche y son los que más padecemos el frío. Sí, es la primera vez de veintitantos años que vivo en esta ranchería, es la primera vez. Nos vamos a ver beneficiados con esta cena de Navidad que nos trajo la gobernadora. Emma Hernández Nieto dijo que tendrá una cena de Navidad diferente gracias al gesto de la gobernadora. Hasta la ranchería Los Pilares que la mayor parte de los años pues está olvidada y se le agradece mucho a la gobernadora en este momento que recibimos una cena por primera vez por parte del gobierno, pues porque nos vamos a reunir y gracias a la gobernadora pues vamos a tener eso. Para Ahora Noticias, Ángel Hernández.